¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar un tigre. Vamos a empezar dibujando la cabeza, así, y aquí vamos a hacer otro círculo, de esta forma, y aquí vamos a hacer un círculo achatado, para hacer la nariz, y de aquí saldrá la boca. De este lado también saldrán los bigotes, los ojos, en esta parte. Y las orejas. Hacemos primero un semicírculo grande, y luego dentro, uno pequeño, de esta forma. Y aquí vamos a hacerle unos piquitos negros, para simular las manchas que tienen los tigres. Hacemos también unos pocos por aquí. Otro de este lado. Ya tenemos la cara de nuestro tigre, y ahora vamos a hacer el cuerpo. De esta forma. Y de aquí saldrán las patas delanteras. Para hacer la patita, vamos a hacer como una especie de semicírculo. Y así. Y hacemos lo mismo en el lado izquierdo. Y dos rayitas hacia arriba. Ya tenemos las patas delanteras, vamos a hacerle los piquitos negros. Los vamos a rellenar. Lo rellenamos bien. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y rellenamos. Rellenamos así, hasta llegar al último. Ahora vamos a hacer las patas traseras. Y también tendrán estos piquitos. Hacemos la izquierda. Hacemos la izquierda. Rellenamos Y por último vamos a hacer el rabo Y le vamos a hacer Las rayas negras También en el rabo Que vamos a rellenar Una a una Y listo Ya tenemos nuestro tigre terminado Dime en los comentarios Que te ha parecido este dibujo Dale a like si te ha gustado Y no olvides suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente vídeo De DibuClases Chao, chao Chau, 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 chau Chau plat , chau Chau Gracias por ver el video.